Juanma Rodríguez, tanto meterte con Gerard Piqué y no te he escuchado nunca decir en el chiringuito que a tu Real Madrid lo fundaron dos catalanes, que si no fuera por catalanes no existiría tu irreal UEFA Bardrit. Pero por favor, deja en paz a Piqué, deja a Piqué lo que haga, lo que quiera, demasiado preocupado tendrías que estar tú, que ni tu Real Madrid robando en Ajax ha sido capaz de pasar. Y hablando de robar, mirad que habéis robado y aún así, dos manitas del Barça, diez callos a la madrileña que os ha clavado del Barça y cinco callos más del Ajax. Vaya temporada llevas. Y resulta que el culpable es Piqué, pero ¿por qué te refugias en Piqué? Te lo he dicho hoy. ¿Y cuál ha sido tu respuesta? Bloquearme. Porque cualquier tipo de argumento que tú me puedas poner a mí, no puedes, no puedes hacer un debate contra mí. Vas a salir perjudicado. Vas a salir retratado, como decís en tu programa. Entonces has sido un tío inteligente y me has bloqueado. Y te felicito por ello. Un saludo, Juanma.